Hola a todos, es un gusto, un placer, un honor estar hoy aquí en el Arctic Sunrise de Greenpeace. Es un sueño hecho realidad hace años que colaboramos con esta maravillosa organización y es un auténtico gustazo estar aquí tocando por esta causa, por la mamá tierra, por la lucha, por toda la gente que lucha contra el cambio climático, por estos océanos, etc. Hay un montón de gente ahí fuera que me jode que no sabéis cómo.